Ante unos 2.000 simpatizantes, militantes y aspirantes de Morena, rindieron protesta a los comités estatales, municipales y el movimiento Sigue López en Baja California Sur, que encabeza Homero Davis Castro. En el Parque Los Mangos de la Paz, Homero Davis dirigió un mensaje en el que hizo un llamado a la unidad a trabajar a todos para fortalecer el proyecto de transformación, consolidar el trabajo y los programas en beneficio de los ciudadanos, y reconoció el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. Me siento muy orgulloso de tener un presidente a la altura de todos los mexicanos, señaló. Destacó los logros del gobierno, de la actual administración, el aspecto económico, la consolidación de los programas sociales y el bienestar de la gente. Pidió a todos los presentes trabajar en unidad para consolidar el proyecto Sigue López y actuar con respeto y tolerancia con quienes simpatizan con otros proyectos. Hay que respetar, tenemos que construir juntos. En el acto, Arturo Avilanaya, dirigente nacional del Movimiento Sigue López, señaló que en México, ¿cómo no vamos a estar a gusto con López si el proyecto de Andrés Manuel López Obrador nos ha dejado tanto?